Los presidentes del Cluster Minero de Guerrero, Alfredo Phillips y Tom Falangio de la Asociación de Servicios Suministros y Servicios Mineros del área de Sudbury, firmaron un memorándum de entendimiento para estrechar la colaboración minera. Las áreas de cooperación entre Guerrero y Sudbury incluyen emprendimiento comercial, transferencia de conocimiento, capital humano, cooperación en educación e innovación tecnológica. Esto nos abre nuevas oportunidades de colaboración con Canadá, que es el principal inversionista en México, en términos mineros, con más de 20 mil millones de dólares en activos. Por su parte, Tom Falangio, presidente de SAMHSA, declaró que esta será una gran oportunidad para los empresarios canadienses. Esta es una gran oportunidad para los consumidores de la minería y servidores de SAMHSA poder hacer un poco de negocio en México. SAMHSA es uno de los clústeres de minería en el mundo. La firma de este documento se dio en el marco de la séptima edición del México Minning Day en la 85ª Convención Internacional Minera 2017 en Toronto, Canadá. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.